Hola, hola chispas, ¿cómo están? Yo feliz de compartir con ustedes una actividad más desde mi casa. En esta oportunidad el Club de Lectura Mi Libro Me Alimenta. Y vamos a estar estudiando literatura latinoamericana en este año, así que lo vamos a hacer el inicio con México. Y para eso, Margarita Robleda, quien es una de las escritoras más representantes de la literatura infantil mexicana, nos ha cedido la lectura de su cuento Inquietudes de una Raya. Y para descubrir de qué se trata, es que ustedes me van a acompañar desde su casa, desde el link que yo les envié previamente, ahí está el cuento con esta lectura. Empezamos. Una Raya rayada, cansada de sentirse Raya, soñaba con ser círculo. Se sabía tan recta, sin sorpresas, tan sin chiste, que decidió salirse de su espacio, dispuesta a correr riesgos e investigar la receta. Por la planicie de una hoja, se encontró con una escuadra. Hola Raya, le dijo esta. Hola, respondió sorprendida. ¿Quién eres? Te ves diferente. Me llamo Ángulo. Me parece que somos algo así como parientes. ¿A dónde vas? Me gustaría aprender a hacer círculo. ¿Podrías enseñarme tú? Hacer círculo, no. Pero, hacer ángulo, sí. Suena interesante. ¿Qué debo hacer? Es muy fácil. Únicamente debes doblarte a la mitad, así. Oye, se siente bien ser escuadra. Esto es más emocionante que ser una simple raya. Ah, y eso no es todo, dijo el ángulo entusiasmado. Si tienes 90 grados, te llamarás ángulo recto. Si son más, serás un obtuso. Y luego, si son menos grados, ángulo agudo. ¿Ves qué divertido? Oh, sí, respondió la raya, cambiando de grados para formar distintos ángulos. Un día, se cansó de ser obtusa, recta, aguda, y decidió que mejor retornaba a su posición inicial de raya para continuar su camino. El ángulo le recomendó visitar a su primo el triángulo. Tal vez él sabría. El triángulo resultó ser un personaje muy divertido. La raya lo encontró produciendo música con un palito en una orquesta. Tú has de ser la raya que quiere ser círculo. El ángulo me echó un grito que vendrías. Si tú quieres, yo podría enseñarte a hacer triángulo, incluso a tocar en una orquesta, pero me temo que no sé nada de círculos. La raya lo escuchaba fascinada, moviendo sin pestañear sus rayados ojos. El triángulo vibraba de entusiasmo y vida. Si aprendiste a hacer ángulos, sabrás que yo tengo tres. Divide tu raya en tres secciones. La primera y la segunda en ángulos agudos. Y la tercera la unimos con la primera. Mira, puede ser un isósceles si tus lados son más largos que tu base. Un equilátero si los tres son iguales. La raya sudaba, grados para atinar con las indicaciones. Muy bien, aplaudió el maestro. Ahora ya sabemos que puede ser un verdadero triángulo. La raya se sintió satisfecha. Por un tiempo después de éste, decidió que ser triángulo no era suficiente. El triángulo le sugirió visitar al cuadrado. A este señor lo encontró muy ocupado, pero después de leer la carta de presentación, aceptó ayudarla. Si pudiste convertirte en triángulo, no veo por qué no puedas hacerlo en cuadrado. Ahora, en vez de tres, te dividirás en cuatro partes iguales. La primera la doblarás para arriba y la segunda la dejarás abajo. Eso. Ahora tienes un ángulo recto. La tercera para arriba, nuevamente, es cuadra. Ahora tienes dos. La cuarta parte la unes a la primera y ahora tienes cuatro ángulos rectos de 90 grados. ¿Ves qué fácil es? Si estiras el ángulo de arriba y el de abajo, te puedes convertir en un rombo. La raya, dócilmente, seguía todas las instrucciones de su cuadrado maestro. Después de lograr su objetivo, decidió. Te agradezco, cuadrado, todas tus explicaciones, pero sabes, a mí me gustaría hacer círculo y no sé qué hacer. No es tan difícil como piensas, respondió el cuadrado. No lo es. Después de haber sido ángulo, triángulo y cuadrado, eres más ágil y flexible. No creo que tengas problemas. Tal vez si tu cabeza toca tus pies, pero... No, ¿qué digo? La ciencia es algo serio. La raya se despidió con los ojitos brillantes. En su camino se topó con una naranja. Fue tan de repente que la raya inmudeció por la emoción. Hola, dijo la naranja. ¿Te sucede algo? La raya parpadeó al sentirse descubierta. Eres tan hermosa. Si tu cabeza toca tus pies, recordaba. Gracias, respondió la naranja con un airecito de flor de azahar. Te he buscado tanto y ahora que te encuentro... ¿Puedo hacer algo por ti? Preguntó la naranja ruborizándose de anaranjado. No sé, no sé cómo decirlo. Balbuceó la raya, muerta de vergüenza. Anda, no tengas pena. Bueno, la miró de reojo. ¿Me permites abrazarte? ¿Abrazarme? Preguntó sorprendida la naranja. Sí, respondió la raya, zigzajeando por la emoción. Con tu abrazo, yo podré tomar forma. El contacto contigo me permitirá ser lo que siempre he anhelado. Círculo, sin ti seré únicamente una raya más. Sin gracia, sin chiste. Vaya, respondió la naranja. Me alegro mucho de poderte ser útil. La raya comenzó a alargarse hasta formar una media luna. Si pudiera crecer un poco más, rezaba la raya. La naranja, quietecita, le echaba porras en silencio. Si su cabeza toca tus pies, pondrías el mundo al revés. La raya, transformada por el abrazo en círculo, se despidió agradecidísima de la naranja dando maromas. Esta, emocionada, soltó una lágrima de jugo de naranja. Como círculo, descubrió la redondez del mundo. Brincó de arriba abajo sintiéndose pelota, globo, sol, pompa de jabón. Envolvió a un huevo y se convirtió en círculo balado. Pero fue hasta que abrazó a una estrella cuando se dio cuenta de lo maravilloso que era ser raya. Yo me pensaba tan insignificante, tan plana. Tengo tantas posibilidades del universo. Si lo deseo, puedo ser triángulo y participar en una orquesta. Puedo ser una caja, un sol o una estrella. Puedo incluso jugar a ser garabato o puedo ser una larga como una carretera. Entre todas las formas y bellezas, he descubierto que soy la más divertida. Porque puedo convertirme en lo que yo quiera. Margarita Robledo. En la chispa vamos a continuar con la actividad de este día. Y vamos a hacer los dibujos usando rayas. Usando triángulos, cuadrados, rectángulos. Figuras geométricas que se hacen con las rayitas como aprendimos en el cuento. Pero también el cuento nos deja una lección. Es que nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos hacer. Nadie nos puede impedir soñar. Nadie nos puede impedir que nuestras metas sean cortadas o ya no realizadas. Al contrario, todo lo podemos hacer. Y bueno, he hecho un triángulo acá. Ahora voy a hacer un rectángulo. Un cuadrado. Y vamos a hacer un trapezoide. Y ven, un círculo. Otro rectángulo más pequeño. Otro círculo más pequeño. Y tenemos acá una casa. Vamos a hacer un cuadrado. Y vamos a hacer una línea horizontal y una línea vertical. Y miren, tenemos nuestra casa. Y ustedes pueden hacer las figuras que se les ocurren. Pero también podemos hacer otra más. Vamos a utilizar, en este caso, un rectángulo. Un triángulo. Otro triángulo lateral. Otro triángulo lateral. Y muchos triángulos acá pequeños. Vamos a utilizar un círculo de atrás. Y un herrador central. Y una vertical. Y miren, chifas. Tenemos acá un cohete espacial. Como les dije, chifas, que nadie les quite el entusiasmo de soñar y de querer hacer cosas grandes en nuestra vida. Y vamos a pasar ahora a la cocina. Vamos a aprender a hacer unas deliciosas quesadillas mexicanas. Hay dos formas de hacerlas. Una es cuando ya tenemos las tortillas hechas. Esta ya la he hecho yo. Pero ustedes pueden comprar en el supermercado tortillas de maíz. Y vamos a poner un poquito de aceite nada más. En este caso. Y vamos a poner nuestra tortilla a calentar. Ahí vamos a poner el queso que les mencionaba en el transcurso de la semana. Este es un quesillo con un loroco. Pero puede ser mozarella. El que ustedes tengan ahorita en sus casas. Y vamos a poner un poquito de carne de res. Me voy a ayudar de las anazas para poder doblar nuestra quesadilla. Y que pueda empezarse a dorar y a cocer nuestro queso. Para que quede un queso gratinado. Esto va a ser súper rápido. Ya van a ver cómo va a empezar este queso a salir de nuestra quesadilla. Si se fijan, chispas. Nuestro queso está siendo gratinado. Vamos a dejar que caliente un poquito más, nada más. Y que nuestras quesadillas se vean así, doraditas. Esta es una manera súper fácil de hacerlas. Ven cómo el queso quedó derretido en nuestra quesadilla. Y la otra manera, que si no tenemos tortillas, pero sí tenemos masa en nuestra casa. Yo tengo una herramienta que se llama taponera. Que es esta que está acá. Que se le pone un pedacito de plástico. Para poder poner ahí nuestra pieza de masa. Y hacemos nuestra tortilla. Pero en este caso, no vamos a hacer la tortilla acá, como en esta quesadilla que hicimos. Sino directamente en esta masa cruda. Vamos a poner nuestro queso. Y nuestra carne. La carne, esta es de res, pero les decía, puede ser de diferente relleno, pollo, jamón, solo queso, queso con oroco, queso con frijoles. Y ahora sellamos. Sellamos nuestra quesadilla. Y ya nos queda como una empanadita. Y ahora sí, vamos a poner acá en nuestra sartén aceite. Para que podamos dorar nuestra pieza. ¿De qué la rellenarían ustedes? ¿De qué? Solo de quesadilla. El martes anterior estuve en Ejercia Cultureta. Y ahí Ceci me decía si la podía rellenar con jamón. Y claro, con jamón se puede. Y cualquier tipo de jamón. El relleno de las quesadillas es muy variable. Puede ser cerdo también. Chicharrón. Composta. Doradito. Chubuleta. En fin, cualquier cantidad de relleno que ustedes le puedan poner. Cualquier tipo de relleno. Y bueno, chispas. Estamos terminando con nuestra quesadilla. Dorarla. En nuestra cacerola. Y vamos a sacarla ya. Estas son las dos maneras en que ustedes pueden cocinar las quesadillas mexicanas. Como les dije, queso y el relleno que ustedes quieran. Y se pueden acompañar con un chimol cocido. Que es tomate hervido. Y cuando ya están cociditos, se muele en la licuadora con cilantro y cebolla en crudo. Se le pone sal. Y ya está nuestro delicioso chimol cocido. Y ahí está. Pueden disfrutarla en familia. Hasta la próxima chispas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!